El Trabajo ¿Qué dice? ¡HH DIlaughs! Conocen aмыanos. Es un un 1% que debería quedar. ¿Ainda no llegó o no? Recuerda que yo voy a esticarón, yo voy a cargar, que no 밀aba article de lo autobo. José, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Eh! ¡Oh, sí! ¡No hay más dolor! ¿A qué hora sigo atreendo el mediodía? ¡Ah, no sé si! ¡Eh! ¡Ostres días! ¡Eh! ¡Debo regresar! ¿Por qué? ¡Vamos a regresar! ¡Me sacara luego pistola! ¡Están llegando a precio! ¡Besó clara! ¡Están meto a tiempo! ¡Yo nunca fui estudiante de niña! ¡Créeme! ¡No me prendo a parar! ¡Ahora me pongo de cancha! ¡Amigo! ¡No me prendo a la mano! ¡Paraquí estoy de nuevo! ¡Dispuesto a encerrar a Malón! ¡Cónto de nuevo! ¡Coacho, a su! ¡Aquí estoy de nuevo! ¡No te he de hacer con la muda! ¡Ja, ja! ¡Aquí estoy de nuevo! ¡Cónto de nuevo! ¡Dispuesto a encerrar a Malón! y conto de nuevo con su colaboración. Eso, Willy. Recuerden un poco más de un nación. Ah, Deadpool. Deadpool? Sí, Deadpool. Deadpool, Deadpool, Deadpool. Voy a morter. Ah, voy a morter. Voy a morter. Un rato pecho. Oté le tengo. Preparar el chuspe pecho. Ay, pero voy a hacer reformas, eh. Por la idea de los armarios se convirtieron en un music hall. Buscame a Howie. Gendros. A Sam Fuller. Eso pasa a... A John Wayne también, dije que ven. Eso pasa a mi estudante, a Harry Finn, dije que ven. A Dios Dungsa. ¡Ay, Mocri! Está bien, está bien. ¿Por qué no me importa? ¿Por qué no me importa? Precisame. Oiche, precisame. Oiche, precisame. E máis vai precisarme cando chegue... Ese. Y quedas aquí conmigo. Oiche. Que todo seguirá igual que a Tabor. Todo que mereces. Ese. 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 Gracias.